Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a tus ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a tus ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú, pescador de otros halagos, ansia eterna de armas que esperas. Amigo bueno, amigo bueno, que así te llamas. Señor, me has mirado a tus ojos. Señor, me has mirado a tus ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Señor, me has mirado a tus ojos. Como dar la bendición a los hijos. Con el velo de María seas cubierto, ni herido, ni muerto, ni preso, ni cautivo, ni de tus enemigos vencido. El poder de Dios te valga la fuerza del alma. Mi hermano Pepe habló con ella hace un mes y medio. Y estaba muy triste porque me dijo, sabes que no escuché. Ya mi mamá siempre hablaba con ella por teléfono y le pedía la bendición. Entonces, saqué la memoria y empezando a buscar archivos me di cuenta de que mi mamá nos había dejado esa bendición. Y esta va para ti, Pepe. Es un regalo especial porque sé que no trabajabas a gusto si mi mamá no te daba la bendición y te la voy a hacer llegar con tus hijas. No. 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 No.